hola chicos y chicas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a transformar esta mesita que me regalaron como la decoración de mi basement es blanca con negro y gris y esta mesita me va a quedar perfecto al lado del mueble que tenemos entonces la voy a pintar de negro aquí estoy lijando estaba pensando en sacar sólo el brillo del mueble pero a la final decidí dejar todo como el color natural ahora voy a remover las la puerta para poderla pintar y es más fácil así que con la puerta el color natural de este mueble me gustó mucho es bien clarita pero no va con nada de mi decoración toda mi decoración es moderna y ésta quedaría como tipo rúspica me gustó mucho y a la misma vez les comparto lo que tengo que estar haciendo con mi gorda porque ya estaba aburrida de que yo estoy trabajando y a ella le encanta esta bajada por la casa ahora voy a trabajar Acabo este y de ahí otra vez. Con la ayuda de este soplador vamos a quitar todo el polvo que quedó después de haber lijado. Bueno, esta es la parte menos divertida que me gusta hacer. Tapar los espejos o los vidrios toma mucho tiempo, pero los toca hacer. Ahora con esta pintura negra de brillo y asegúrate que sea para madera. Hay pinturas que son para madera, plástico, metal, etc. Y para afuera y para adentro. Es mejor. Aquí la voy a pintar. Como al comienzo del video yo les dije que el mueble la voy a pintar de negro. Pues sí, yo pinté el mueble completamente negro, pero a la final no me gustó porque quedó muy simple. Entonces lo que hice fue dejar que se seque y al siguiente día yo pinté solo la parte de arriba y la parte de abajo de color gris. Me gustó más y así no se ve todo un solo color. Espero les guste el resultado. Acá les voy a dejar. No olviden darme dedito arriba. Suscríbanse para que sean los primeros en ver mis videos. Comentenme si tienen alguna pregunta. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.